Por otra parte, después de que le atribuyeran el suicidio de la mujer trans Itzel Aidana Ávila Monreal, Lupita Jones responde a los lamentables señalamientos. Vamos a ver. Quiero empezar diciendo que no soy yo, ni puedo ser responsable de las decisiones que terceras personas tomen con respecto a su vida. Cada quien decide cómo vivirla y cómo enfrentar los problemas. La vida no es fácil para nadie. En la medida en la que estés feliz contigo mismo y seguro de quién eres y lo que haces, lo que suceda alrededor no debe moverte ni de tus objetivos ni de tus posturas. Quiero dejar muy claro que mis comentarios nunca han buscado dividir, señalar ni generar malestar en nadie. Simplemente tengo una opinión sobre las cosas. No soy dueña de la verdad, pero de lo que sí soy dueña es de tener una opinión y de ejercer mi derecho de libre expresión como individuo, como mujer y como ser humano. El reglamento de Miss Universo define claramente las condiciones bajo las cuales cada país debe aceptar la participación de mujeres transgénero. Y este reglamento va de acuerdo al marco legal que exista sobre este tema en cada país. Actualmente en México no se cumple al 100% lo que establece el reglamento de Miss Universo. Y seguramente eso cambiará muy pronto. Que quede claro que ni las reglas del concurso ni las leyes de México las dictamino yo. Lo que me indigna y molesta son los comentarios agresivos, denigrantes, violentos y provocadores. Hoy defiendo mi derecho de dar una opinión sin tener que ser agredida de esta manera. Es que tiene razón. O sea, ella fue su opinión. Y finalmente ella es una empleada, que es la directora o la cara o la imagen y demás, pero es una empleada. Entonces ella no puede poner las reglas y hacer lo que se le dé la gana. No, no tiene razón. Y ella no es responsable en lo absoluto. En nada, en nada. Nadie es responsable de las decisiones que toma otra persona. Imagínate los problemas que esta persona tenía en la mente. No, 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 una depresión espantosa, claro, y es otra cosa. Y de años atrás, ni siquiera. Por eso es que hay una cosa muy importante, que ella es una líder de opinión. ¿Y qué pasa? Pues que sí, inevitablemente vas a abrir heridas de odio y heridas de un rechace. Como ya dije, históricamente ha sido espantoso para esta comunidad. Entonces va a tener consecuencias, lamentablemente. Oye, y fíjate cómo. Que ella no es culpable de absolutamente nada. Maquillaje e iluminación. O sea, ustedes que se cuentan de las luces muy bien. Que se vea re guapa Lupe Jones ahí. Qué linda, linda. Porque en ocasiones se ve, no sé, tan guapa. Sí, la verdad es que muy guapa. Muy bella, la verdad, de las cosas. Y ahí vamos a limar perezas, Lupita.